En esta nota le vamos a recordar cómo está distribuida la vacunación contra COVID-19 en Pérez Celedón durante esta semana. ¿Quiénes se pueden vacunar en el polideportivo y en el Salón Comunal de Palmares? Primera dosis, segunda al que le corresponde por fecha, tercera dosis para adultos de 58 años en adelante, y el horario es de lunes a jueves de 9 de la mañana a 2 de la tarde y el próximo viernes 28 de enero de 9 de la mañana hasta las 11 y media. ¿Quiénes se pueden vacunar en el EVAIS de Villaligia? Primera dosis, segunda dosis al que ya corresponde y tercera dosis para adultos de 58 años en adelante. Hasta el próximo jueves de 9 de la mañana a 6.30 de la tarde estarán vacunando en el EVAIS de Villaligia. El viernes el horario de 9 a 11.30 de la mañana y de 3 a 6.30 de la tarde y el próximo sábado de 8 de la mañana a las 12.00 de mediodía. ¿Quiénes se pueden vacunar en el EVAIS de Rivas y en el Salón Comunal de San Ramón Sur? Segunda dosis al que ya corresponde y tercera dosis para adultos de 58 años en adelante. De lunes a jueves de 9 de la mañana a 2 de la tarde y el próximo viernes 28 de enero de 9 de la mañana hasta las 11 y 30. ¿Quiénes se pueden vacunar en los EVAIS de San Andrés, de Pavones, La Palma, Río Nuevo y Barú? La primera dosis a embarazadas y adolescentes de 12 a 17 años. Tercera dosis para adultos de 58 años en adelante. De lunes a jueves el horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde y el próximo viernes 28 de enero también de 9 de la mañana hasta las 11 y 30. Y completamos este repaso comentándoles que colocarán primera dosis, segunda al que ya corresponde por fecha y tercera dosis para adultos de 58 años en adelante en el Salón Comunal de Pejiballe este martes de 9 a 2 de la tarde, en el Salón Comunal de San Pablo el miércoles de 9 de la mañana a 2 de la tarde y en el EVAIS de San Pedro y EVAIS de San Rafael de Platanares el próximo viernes de 9 de la mañana hasta las 11 y 30. ¡Gracias!